a hablar sobre este tema precisamente sobre los datos que han salido y las cifras que indican que la gran mayoría de personas que se someten a una intervención quirúrgica muchas veces es por la presión social. Familiares de Muñequita Milly lo que señalaban es eso, que ella estaba recibiendo críticas por parte de sus seguidores, por ejemplo, y que por eso ella decide realizarse esta intervención quirúrgica que además una de sus amigas es la que influye en que decida que se someta a esta intervención con el doctor Víctor Barriga Fon. Estamos ya lanzados con la psicoterapeuta, psicóloga clínica Lorena Pastor, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias Lorena por estar con nosotros, te saluda Cintia Garreta y Lorena para comentar esta situación, lo que indican muchísimos especialistas de que la presión social llega a llevar a la persona a que decida finalmente realizarse una intervención quirúrgica. Te escuchamos, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, gracias. Buenas noches. Bueno, sí, efectivamente la presión social es una de las causas por la cual, digamos, las jóvenes se someten a cirugías estéticas, pero es una de las causas, ¿no? También tenemos la imagen, la idea de una imagen corporal negativa o también una baja autoestima y dificultades emocionales. De todas maneras, la presión social y los estándares de belleza hoy en día son muy, muy marcados, sobre todo en el ambiente televisivo, ¿no? Muñequita Milly era un personaje público, entonces era una mujer joven y de todas maneras la presión social ha tenido que ser muy fuerte en ella, como bien lo mencionas, ¿no? ¿Y cómo es que incluye, Lorena, esto, no? ¿De qué manera es que llega a afectar tanto a la persona que dice, sí, por más que muchos incluso tengan miedo a intervenciones quirúrgicas, me lo tengo que hacer y que se convierta en un objetivo que no pueden tratar de omitir porque están recibiendo constantemente este tipo de críticas? ¿Qué comentarios son los que llegan a afectarlos tanto y por qué se da esto? Normalmente personajes como la muñequita Milly, ¿no? Buscan agradar al público, buscan captar la atención, ¿no? Y ser obviamente halagados. Estos personajes públicos sienten mucha presión social porque definitivamente quieren lucir bien, sobre todo más las mujeres que los hombres. Entonces, justamente las mujeres que son personajes públicos como ella, tratan de dar una imagen estética muy favorable, muy positiva, porque sintiéndose, verse bien también es sentirse bien, ¿no? Entonces, quieren verse bien por el público porque hoy en día también hay un público mucho más crítico, hay un público mucho más exigente, ¿no? Y hoy en día la imagen corporal ha tomado tal importancia, ¿no? Que yo creo que muñequita Milly de todas maneras consideraba que podía ser criticada por su aspecto físico, ¿no? Pensaba que podía ser seguro criticada si es que subió de peso o no se veía tan bien. Entonces, yo creo que detrás del caso de ella hay una autoestima también debilitada, hay inseguridad y una autoestima que estaría baja de todas maneras, ¿no? Y que la llevó a considerar la operación como una salida, como una salida con un resultado rápido también en un corto tiempo, ¿no? Y además estamos en un contexto de redes sociales, ¿cierto, Lorena? En la que muchas veces estas plataformas virtuales se convierten precisamente en el escudo de estas personas que no les importa nada con tal de insultar o mellar la autoestima de la persona a la cual critican. Definitivamente sí. Siempre, como todo personaje público, tiene seguidores y tiene también personas que critican su trabajo y que además también sienten mucha envidia. Entonces, los famosos haters, ¿no? Que siempre están. Entonces, como uno sabe que está expuesto a un grupo que la quiere, pero también un grupo que la va a criticar, ¿no? Personas que son inseguras, que tienen baja autoestima, que no están muy confiadas, ¿no? En lo que valen, en lo que realmente son como cantantes, ¿no? Tratan de buscar la perfección de alguna manera o arreglar todos esos defectos que notan porque creen de alguna manera, inconscientemente, que así van a ser mejor aceptados. Y no se dan cuenta que los haters o las personas que critican van a seguir criticando, ¿no? Salga como salga, luzca como luzca. Es así. Yo creo que una persona o un personaje público hoy en día tiene que estar muy preparado para la presión social, tiene que estar muy preparado para las críticas, tiene que tener una autoestima y un nivel de seguridad muy alto, ¿no? Para poder enfrentar hoy en día las exigencias que la televisión o que el público exige, ¿no? Y que demanda también. Y Lorena, ya en un término general, sin ceñirnos al caso de Muñequita Mili, ¿cómo apoyar en la casa a los familiares que vemos que se tienen parientes que sí, por esta presión social, por estos paradigmas o ejemplos que se siguen de tener, ¿no? Tal o cual figura, deciden o les afecta estar de repente, ¿no? En un estado físico que ellos consideran que no es el ideal para su vida. ¿Cómo apoyar en ese caso? Yo creo que siempre es importante la comunicación y el refuerzo positivo en casa, ¿no? ¿No? Familiares de personas públicas o familiares en general de las personas, tenemos que reforzar positivamente las características de las personas, ¿no? Destacando que son mucho más valiosas, ¿no? Que lo negativo o los defectos que podamos tener. El refuerzo positivo, de todas maneras, ayuda a que la persona también vaya aprendiendo a quererse, a valorarse y a destacar, ¿no? Su valor como persona ante cualquier cosa. Siempre, obviamente hay que ser consciente a las personas que todos tenemos defectos y virtudes, todos tenemos características físicas que nos van a gustar o que no nos van a gustar de nosotros mismos, pero que por sobre todo eso está el valor que tenemos como personas. Es importante en casa enseñar inteligencia emocional, ¿no? Es importantísimo enseñar habilidades sociales, es importante tener una familia adecuadamente constituida, una familia funcional, que eduquen valores y que además se preocupa porque las personas también estén estables emocionalmente, ¿no? Algo que se está descuidando mucho hoy en día en las familias es la salud mental, ¿no? Yo puedo tener hijos, hijas que son famosos o que, digamos, salen a representar a un país con sus canciones, pero de repente no me di cuenta que ese hijo o esa hija tenía dificultades de fondo. Entonces, una recomendación también sería para las familias que estén atentas a estas dificultades que el joven puede presentar. Si yo noto ciertas debilidades en mi hijo o en mi hija, pues tengo que buscar ayuda, tengo que buscar reforzar esas dificultades porque si no voy a tener que saber que eso va a traer consecuencias. Y tres indicadores que puedes darle a los padres de familia para que reconozcan que están pasando por este proceso emocional para que puedan buscar ayuda, ¿cuáles serían? Bueno, un indicador principal son los cambios de ánimo, en el estado de ánimo. Personas que son, que tienen un ánimo muy fluctuante, que pasan de la tristeza al llanto, del llanto a la alegría. Gente que tiene mucha variabilidad en su humor, es un signo de alarma, ¿no? También gente que se critica todo el tiempo, ¿no? Que demuestra una baja autoestima, criticándose, digamos, siempre destacando sus defectos por sobre todas las cosas, refiriendo que quieren hacerse algún tipo de arreglo o pasar por cirugías estéticas o quieren realizarse muchísimos cambios a nivel físico. Personas que dicen estar muy gordas, que dicen que no se encuentran bien, que no se conforman con nada, ¿no? Que no valoran nada en ellas, que todo el discurso es negativo, que nada es positivo. Personas que también tienen dificultades en la alimentación, ¿no? Que no se alimentan bien o que quieren comer poco por, digamos, estar bajas de peso o por lucir una figura muy, muy positiva, muy, muy, muy perfecta, ¿no? Algo que no existe. Claro. Hay personas que se les altera el sueño, que cambian de humor y que también, de hecho, como ya mencioné, en el tema del humor andan malhumoradas, andan de alguna forma muy irritables. Son signos de alarma que tenemos que darnos cuenta por qué están ocurriendo, ¿no? Y para finalizar, Lorena, importante lo que mencionabas, ¿no? El tema de trabajar en casa, nosotros como padres de familia, la inteligencia emocional. ¿Cómo podemos comenzar a trabajar esto? ¿De qué manera hablarle a nuestros hijos para reforzar precisamente la inteligencia emocional? Lo primero que hay que hacer es tener confianza con nuestros hijos, ganar confianza con un hijo. Eso es algo que suena muy, digamos, sencillo, pero no lo es. Si yo no conozco a mi hijo, no voy a lograr una buena comunicación con él y, por ende, mi hijo no va a confiar en mí y no va a abrir su mundo emocional conmigo. ¿Cómo puedo trabajar inteligencia emocional? Primero, brindando mensajes positivos, destacando las cosas positivas que hace mi hijo o mi hija por sobre los errores, ¿no? Evitar las críticas o el lenguaje negativo en casa, destacar los valores, enseñar con valores, utilizar un sistema de crianza que tenga consecuencias, ¿no? Que tenga consecuencias negativas y que éstas se apliquen, ¿no? Otro punto importante es que brindarle responsabilidades a mi hijo en casa, ¿no? Eso es importantísimo. El hijo, el joven debe sentirse útil en casa. Si yo le brindo responsabilidades, si yo le enseño que él es valioso, que él puede contribuir en el hogar de muchas formas, que puede ayudar en casa, se va a sentir útil, ¿no? Y eso contribuye también a la autoestima, ¿no? Entonces, aparte de eso, también es importante cómo le hablo, ¿no? Cuánto valido sus emociones, cuánto valoro sus opiniones, ¿no? Si yo me burlo de mi hijo, si yo no lo escucho, ¿no? Si minimizo sus errores, si minimizo sus opiniones o sus temores, ¿no? Definitivamente voy a convertirme en su principal enemigo y voy a hacer que mi hijo se aísle, que no me cuente nada, ¿no? Si siempre estoy destacando sus defectos, voy a bajar su autoestima, voy a convertirlo en una persona insegura, ¿no? Entonces, tengo definitivamente que reforzar positivamente, destacarlo en casa, promover, como les decía, los valores, ¿no? Una enseñanza de valores fortalecida, ¿no? El trato que tengo que darle a mi hijo es muy importante, ¿no? No solamente la comunicación y la confianza, sino el trato y el respeto a mi hijo. Muchos papás hoy en día ponen calificativos negativos y no se dan cuenta que esa es la principal forma de bajar la autoestima, ¿no? Entonces, a veces tenemos en casa un sistema de crianza inadecuado, no enseñamos inteligencia emocional, no enseñamos habilidades sociales, no enseñamos valores. Entonces, el resultado es muy negativo y a veces no es tan claro frente a nuestros ojos, ¿no? Y ese es el peligro, justamente, ¿no? Bien, Lorena. Me da mucha pena decirlo, pero en el caso de Muñequita Mili había muchos factores que se debieron tomar en cuenta y que fueron signos de alarma que, digamos, no se pudieron identificar a tiempo, ¿no? Lorena, gracias por estar con nosotros y qué importantes los consejos que les ha dado a los padres de familia debido a lo que se tiene que trabajar muchísimas veces en la casa y, lamentablemente, no se está realizando. Así que ahí está Lorena Pastor, que es especialista, además, en psicología. Bien, nos vamos de inmediato.